Hola, mi nombre es Adrián Agüez y quiero dedicar este pequeño audiovisual especialmente a Caminos de la Libertad y a todas las personas que tuve la grata oportunidad de conocer y aprender de ellos. ¡Muchas gracias! Soy de Lequita de Perú, soy de categoría pintarte en tenis. Y bueno, es un gusto siempre regresar, encontrar nueva gente. De hecho hay muchos antiguos acá, pero los lazos que crea Caminos son muy importantes y bueno, los que tengan tiempo para participar háganlo de nuevo porque es una experiencia que no vives y cada año siempre es diferente. Bueno, soy Michel de México y estoy de categoría de ensayo y pues creo que la experiencia está resultando bastante agradable. No esperaba algo así la verdad, está resultando coqueto. Yo soy Fabián de México, estoy en la categoría de música y me siento bastante afortunado de compartir un espacio en donde puras mentes creativas están enfocadas en el arte. Entonces creo que eso es bastante afortunado en la vida. ¡Va a agarrar! Gracias. La verdad, estoy muy nervioso. Mi nombre es Adrián, de México. Participo en Foto y todos somos ganadores. ¡Bien! Con Eduardo de México. Ah, para Artes Plásticas. Artes Plásticas. Un gustazo conocerlos. Hola, soy... Soy Jorge de Venezuela y bueno, para mí es un honor, un placer y un privilegio compartir con jóvenes latinoamericanos tan talentosos, inteligentes y bueno, espero... ¡Borracho! Les deseo lo mejor. Sobre todo. Les deseo lo mejor y bueno, muy contento y agradecido de estar acá y de toda la amabilidad y el compañerismo de todos. Soy Gustavo Eduardo, de México. Me siento muy privilegiado de estar, aparte de con mexicanos, con personas que son de otros países, como Argentina, Venezuela, Perú, y conocer otras mentes tan diferentes a la mía y darme cuenta que no soy el único loco en este mundo. ¡Siete mil! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Gustavo Sosa, de Venezuela. ¿Eh? En fotografía. Dígame, a ver, la gente. Bueno, primero que nada, agradecido por todo, por compartir este momento. Y además de establecer una amistad internacional y estamos a la orden venezolana. Soy Alfonso Chávez, de un pueblo llamado Libertad. No, de Guadalajara. Y estoy participando en la categoría de ensayo. Y pues, mucho gusto conocer a todos y gracias por brindarnos a mixtad. Mi nombre es Oscar Osvaldo, mi nombre artístico es Osbe. Estoy en la categoría de música y es una muy buena oportunidad, a pesar de que me siento un poco salido de onda. Yo tengo 19 años y conmigo con gente que es otro mundo, tal vez ya se encuentre en otra etapa. Me siento bien, me siento bien. El universo conspiró para que la gente de diversos lados nos juntáramos esta noche y aquí, pues hay que disfrutarlo, sí. La guía, la guía, la guía. Hola, la guía oficial de caminos. Futuro reemplazo de algo. Hola, me llamo Sofía, soy de México. Estoy en la categoría de pintarte en tedis. Y bueno, me siento muy contenta realmente de estar repitiendo esta gran experiencia, de encontrar algunas caras conocidas, conocer a otras personas nuevas. Y pues es una experiencia realmente enriquecedora. Gabriel de México, categoría plástica. Pues bueno, ya se acabó la fiesta, chavos. Qué chido que nos hayamos reunido todos, ¿no? De uno a otro, de uno a otro modo, pues es un gusto y un placer volver a conocer la banda y estar de nuevo por acá. Listo. Yo soy Carlos Alberto y soy de México. Vengo a Artes y es el segundo año que concurso y se me hace la verdad muy padre conocer. A unos ya los conocí y a otros pues no. Algo que me parte es ir a cosas de la vida que Alan nomás no me lleva y ya nada más es todo. Bueno, me llamo Agustín Laje, soy de Argentina, de Córdoba. Estoy en la categoría de ensayo. Estoy muy feliz porque este es el cuarto año que vengo, pero estoy muy triste porque este es el último. Así que, bueno, una de las cosas que quiero pedir, por si esto lo ve Berta, es que nos subo a uno o dos años más el límite. ¡Bien! Y bueno, estoy chocho porque tengo buenos amigos acá y siempre se conoce a gente nueva muy buena. Así que, gracias. Me llamo Kaori, de cada teoría de música. Vengo de Mérida, pero soy del Norte. Este, y pues es la primera vez que vengo acompañando a mi novia. ¡A cual! No, pues es muy divertido esto porque es muy nuevo y, bueno, no es tan nuevo. Ya he viajado, ya he viajado en cuantos orquestas y es muy similar a esto, pero... Pero sin alcohol. Pero sin alcohol. ¡Ay, mira su cara! Se quita la cara de que nos iba a decir. ¡Ajá! La luz, la ríos, la compañía. Sí, gracias. Y tu gusto, tu alegría. Sí, sí, sí. ¡Gracias! Gracias. No, mi nombre es Francisco y vengo de Mérida, México. Y vengo de música. Pues nada, es una experiencia muy padre, aunque se note mucho mi felicidad. Es una experiencia muy padre, porque realmente, como ya me dijeron todos, ¿qué más voy a decir? Se conoce gente de otros lados, se conoce... Se hacen buenos amigos, se hacen buenos hermanos, entonces, este... Es una gran experiencia y de verdad que ya es... Pedir a Berta a Trump. Berta, Berta, hasta los 30 años. Otros concursos, hasta los 30 años. ¡Bien! ¡Ah, madre! ¡Cate de reparo! 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 ¡Hola, qué tal! Yo me llamo Omar Sarif y soy de Dubai. Y... ...verdo aquí a su vez en el estado. Y la verdad, pues... Me gustó mucho aquí estar y... Toda esta gente unida. ¡Ven! ¡Ah! Y soy específicamente del rubro Parásito. Que es como pegarte a otro tipo que quedó en un verdadero quetano. ¡Cate de reparo! Y yo estoy aquí y no juro. Solo tengo un competidor así que un premio es seguro para mí. ¡Cate de reparo! ¡Cate de reparo! ¡Este... La verdad los quiero mucho a todos. ¡Bien! 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 La verdad que cada año nos esforzamos muchísimo por... Por venir, por quedar y... Más que nada por vivir esta experiencia que es única. Y pues... El verdadero premio es este. Es la convivencia. Es conocer a... A toda esta gente tan creativa, tan talentosa. Compartir ideas, compartir este... Pues... Experiencias. Y este... Y pues yo les quiero decir que sigan participando. Sigan echándole ganas. Y sea cual sea el resultado mañana. Todos somos ganadores. Y pues adelante. Éxito a todos. ¡Bien! 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 Yo me llamo Héctor Flemate. Ramírez. Para servirle a ustedes. La verdad... Pues me está gustando mucho. Es el primer año que vengo. Con mi compañero. Soy su curista. Me pongo a buscar en... En Face como Blue Fire. En mi página oficial. ¿Vas a cobrar? ¿Vas a cobrar? No, no hay problema güey. Y pues... Denle like. Sí, denle like güey. Por favor. Güeyes. No, pues la verdad me da mucha felicidad. Pues estar aquí ¿no? Convivir con las personas. Pues como dicen los demás de otros países. Culturas diferentes. De dialectos diferentes. Pues es muy bueno. Y pues la verdad... Me siento bien. Me siento en paz. Está muy padre aquí. Bueno, yo me llamo Luis Rodríguez. Soy de Perú. Y participo en Foto. Bueno, nada ¿no? Estoy pasando maldito aquí en México. Así que es la primera vez que vengo también. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Mucho como malo. No, no. Nada que ver en Perú todas las cosas. Pero bueno. Pero bueno. Acá muy chévere. Me encantaría volver de nuevo. Me ha gustado mucho la ciudad. He conocido a mucha gente. Muchas patas. Muy chévere y todo. Y bueno. Eso es todo ¿no? Hola, soy Mori. Soy de Perú. ¿En qué categoría soy? En plástica. ¿En serio? Muy buenas. Y bueno. Es el primer concurso. Y nada. Pues no. Una experiencia buena. Y mucha gente. Yo soy David. Soy de aquí del DF. Vengo en la categoría Parásito. Acompañando a Purimo. Y la verdad es muy padre conocer otras maneras de pensar. Otras personas. Obviamente es diferente de un país a otro. Conocer las culturas, las costumbres, etc. Y la verdad me la paso. Cada año vengo y cada año me la paso. Yo soy Adrián Agüez. Este es mi canal. Suscríbanse a mi canal. Estoy muy feliz de estar aquí. Mi primera oportunidad de estar aquí. De verdad. Yo soy gordo así de sentimental. Los quiero gusto a todos. Así. Coño. Agréguenme. No perdamos contacto. Vamos a seguirnos. Yo vuelvo a México. Y espero por allá en Venezuela. A pesar de todo lo malo. Y bueno. Que algún día nos encontremos. Y que Berta vea. Por favor. Yo que estoy viejo. Hace 5 años. Suban. Un poquito más. 30. Todavía no estamos viejos. Seguimos siendo jóvenes. Camino a Libertad hemos aprendido todos. Y lo que dijo. Lo retomo. Ya somos ganadores. Porque estamos aprendiendo demasiado uno del otro. Agradecido. Y hablo por todos. Con todo el staff de la organización. Ha sido espectacular. Sé que lo han tratado muy bien. A este pana. Que se ha encargado de que todos seamos llevaderos. Espero. Sigamos. Pasándola bien. Y bueno. Si ganan. Pues. Me brindan una che. Como sea. Si. Gracias. Si. Bueno. A todos. Bienvenidos a los nuevos. A los viejos que ya se van. Y si es que ahora está bien video. Que suban en la convocatoria de años. Pues bienvenidos a todos. Los vamos a atender bastante bien. Mañana disfruten todo lo que puedan. Los ganadores. Y las pensiones honoríficas. Salud por ustedes. Salud. 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 Inolvidable. Gracias.